¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy, pero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estoy súper contenta y súper emocionada porque les traigo un vídeo ¡Wow! Súper, súper interesante. Estoy casi segura de que les va a gustar muchísimo. Bueno, a mí me encanta, por eso yo creo que a ustedes también les va a gustar muchísimo. Y es que, como ya vieron en el título, hoy vamos a aprender a preparar estas deliciosas galletas de avena. Unas galletas muy, muy saludables, altas en fibra, sin azúcar, sin harinas. Muy, muy fácil de preparar, ya ustedes van a ver, con ingredientes también muy sencillos de conseguir. Ideal para algún snack o algún antojo dulce entre horas. Pero sí, de esto se va a tratar el vídeo de hoy. De verdad, espero que les guste muchísimo. No me alargo más y vamos a comenzar con la receta. Bien, vamos a comenzar con los ingredientes para nuestras galletas de avena. Para ello, vamos a utilizar 145 gramos de copos de avena, 50 gramos de harina de avena o avena molida, 45 gramos de eritritol o el endulzante que prefieran, 5 cucharadas de aceite de coco derretido y por último, 60 mililitros de la bebida vegetal que prefieran, en mi caso, bebida de almendras. Ahora sí, vamos con la preparación y aquí, como ven, en un recipiente vamos a poner la avena en hojuelas o copos de avena y también la harina de avena. Estos son, digamos, los dos tipos de avena que los vamos a ir integrando muy bien antes de combinarlos con los demás ingredientes. La harina de avena nos va a ayudar muchísimo a que todo se integre un poquito más. Si no la consiguen, basta con que pongan en una licuadora, en una procesadora, un poquito de los copos de avena y la trituren hasta obtener esa consistencia tipo harina. Aquí, como ven, voy a añadir ahora el eritritol. Este es un endulzante natural de bajo aporte calórico que, como ven, aparentemente es muy parecido al azúcar en textura y apariencia, pero, como les digo, de bajo aporte calórico. Aquí, obviamente, ustedes lo pueden endulzar con lo que quieran, con cualquier otro tipo de endulzante, edulcorante, stevia, incluso azúcar. Luego, aquí también le voy a añadir la bebida vegetal. Como ven, en mi caso, le estoy poniendo la bebida o leche de almendras, que es el que más me gusta. Luego, también, un poquito aquí del aceite de coco. Como les digo, son unas 5 cucharadas o 25 gramos aproximadamente. El aceite tiene que estar derretido normalmente. Si la temperatura del ambiente está frío, va a estar como solidificado, pero bueno, basta con que le den un toquecito, unos segundos en el microondas y este se derrite muy fácilmente. Luego, aquí, con una lengüeta pastelera, una cuchara, una espátula, lo que tengan, vamos a ir integrando muy bien estos ingredientes. Poquito a poco, porque digamos que los ingredientes líquidos son menores a los ingredientes secos. Cuesta un poquito, pero el punto es que quede una masa húmeda. Por eso no tiene tanto líquido. No queremos que esto quede como muy aguado, sino así, bien sequito. Vamos a ir amasándolo muy bien con la espátula y luego ya, llegados a un punto, aquí dejamos la espátula a un lado y lo vamos a hacer con nuestras manos para asegurarnos de que todo va a quedar bien integrado, que no va a quedar ahí como que por dentro algún trozo de avena seca o una hojuela seca, sino que todo quede bien, bien homogéneo. Aquí tómense su tiempo y lo van amasando muy bien y luego aquí, como pueden ver, algo así es como debe de quedar. Una masa, como les digo, bien homogénea. Ahora, por otro lado, ya tengo lista mi bandeja, que como ven voy a utilizar esta. Le puse una pizquita más de aceite de coco y un trozo de papel de horno para así evitar que las galletas se peguen. Ahora ya solo queda darle formas a nuestras galletas. En mi caso, lo que voy a hacer es simplemente tomo una bolita y le doy forma con mis manos. Cuando tengo el círculo o la esfera bien hecha, la aplano de nuevo con la palma de mis manos. Aquí digamos que es un poquito al ojo por ciento. Yo lo que hacía era ir poniendo una galleta encima de la anterior para intentar que todas tengan el tamaño y la forma lo más parecida posible. Esta es una parte, digamos, ahí entretenida, pero bueno, también divertida porque a fin de cuentas estamos haciendo nuestras propias galletas en una versión mucho más saludable. También lo que pueden hacer es simplemente hacer lo que estoy haciendo yo y si tienen algún cortador de galletas van a poder tener como esa forma precisa, exacta y perfecta. Pero bueno, como yo no la tenía y aquí estoy para darles opciones, digamos que esta es una forma muy fácil y además como que se ven así como más rústicas, por así decirlo. Pero sí, en fin, el punto es ir haciendo una por una cada una de nuestras galletas hasta completar toda nuestra bandeja por completo. A mí me salieron unas 15 galletas aproximadamente con estas cantidades. Cuando ya lo tengamos así todas las galletas en la bandeja, lo vamos a llevar al horno. En mi caso, mi horno lo encendí por arriba y por abajo. Lo dejé durante 30 minutos a 180 grados y mi horno concretamente no tiene ventilador así como que para que lo tengan como guía y como referencia, pero ustedes vayan echándole un ojo porque como saben, cada horno es un mundo. Yo les cuento las características del mío para que se hagan una idea. Pasado este tiempo, retiramos nuestras galletas del horno y aquí como pueden ver ya estarían listas. Las vamos a dejar enfriar y aquí las puse en un plato para presentarles oficialmente. Nuestras galletas de avena saludables, díganme ustedes si no tienen una súper pinta y además vean aquí la textura así como galleta crujiente, justo así bien crocante como a mí me gustan. Sin duda estoy encantada y como vieron, el paso a paso ha sido muy fácil y muy sencillo con ingredientes también sencillos de conseguir, ideal para un picoteo entre horas, una merienda, algún antojo de algo dulce. Bueno, obviamente ustedes las pueden tener ahí preparadas para el momento que quieran, una merienda, un desayuno, cuando sea. Las pueden tener en un recipiente siempre con tapa para así mantenerlas con ese aspecto crujiente. Y aquí les voy a hacer una muestra mojando la galleta en leche y ¡guau! Estoy encantada y fascinada, así que sin duda la tienen que probar. Y listo, eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden que me pueden regalar un like, un me gusta y por supuesto tampoco se vayan sin antes suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Yo me despido, les mando un besazo gigantesco y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!